Esta escritora, una gran amiga de la ciudad de Río Cuarto, hace un tiempo que estábamos tratando de coordinar una fecha, pero ella, bueno, gracias a Dios con su libro le está yendo muy bien, entonces, bueno, tenía muchas presentaciones y hemos conseguido que también dentro del marco de la Feria del Libro del IPM 141, junto con la biblioteca, podamos tener a Ana Moglia, es una escritora de la ciudad de Río Cuarto y que ya tiene su segundo libro, el primero se llama Al otro lado del océano y va por su segunda edición y este libro, el más reciente, se llama La ruta de los sueños y es una novela histórica, una novela romántica ubicada en la zona de Misiones, en lo que es el trabajo de la yerba mate. Así que, la verdad que, bueno, fue compañera mía de la facultad, sé que para mí es un placer poder recibirla a Ana acá en Winca y que haya logrado su sueño, porque desde que estábamos en la facultad ella siempre estaba escribiendo y, bueno, este libro, La ruta de los sueños, le ha dado muchísimas satisfacciones, como por ejemplo que el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, lo haya tomado como libro de lectura. Así que, bueno, está buenísimo. Así que los invitamos a todos, es una persona súper agradable y que ha hecho un trabajo muy, muy lindo, incluso, bueno, en algunas apostillas ella cuenta que no conocía la provincia de Misiones y, bueno, se fue basando en relatos y, bueno, cuando llegó a Misiones era lo que ella había escrito. La verdad que le ha dado muchas satisfacciones La ruta de los sueños. Y el libro anterior, que es Al otro lado del océano, también, es un libro muy, muy lindo, que, bueno, que ya va por segunda edición. Así que, es un placer poder recibirla en Winca, Ana. ¡Gracias!